Buenas noches. Hace aproximadamente cuatro años me encontraba ante mi escritorio escribiendo una novela. Estaba describiendo una escena donde la protagonista de la historia descubre que aquella persona de quien se había enamorado es en realidad un oportunista que no busca de ella más que su cuerpo, desvaneciendo toda su esperanza de hallar lo que tanto había anhelado. Un verdadero amor. Justo en ese momento la tranquilidad de la noche fue brutalmente interrumpida por un grito y el sonido de un vidrio rompiéndose. Cuando me asomé por la ventana pude escuchar los alaridos de una mujer y las amenazas de un hombre que provenían del cuarto piso de un edificio. Entonces la voz de una tercera persona se escuchó. Otro hombre, quien al parecer estaba siendo apuleado en el interior del apartamento. Nuevamente se oyó el impacto de más vidrios rompiéndose y luego el cuerpo de un hombre ensangrentado atravesó la ventana en medio de una lluvia de vidrios rotos, quedando con medio torso colgando hacia el vacío. Su agresor quería defenestrarlo y así acabar con su vida dejándolo caer en el duro pavimento, pero desesperadamente una mujer joven y con el cabello revuelto intentaba contenerlo y forcejeaba con él. El agresor la atacó a ella y se distrajo de su víctima, quien con esfuerzo logró alejarse de la ventana. Entonces la sirena de una patrulla resonó en la calle y los policías acudieron pronto hacia aquella violenta escena. Días después logré enterarme de los pormenores. El agresor era amigo de la víctima. Llegó al edificio. Como ya era conocido del portero, le permitió el acceso sin problemas. Subió hasta el departamento y tocó la puerta. Quien abrió fue su propia esposa, quien se encontraba semidesnuda, apenas cubierta por una toalla. Habían ordenado una pizza y creyeron que había llegado. La ira fue total. Al darse cuenta de la traición de su amigo, hizo a un lado a la mujer e irrumpió en el sitio en busca de su amigo, quien también estaba semidesnudo. Lo azotó contra una vitrina, lo golpeó varias veces en el rostro y después intentó tirarlo por la ventana. Ella tuvo lesiones menores, pero mi vecino murió. Jamás supe de su existencia, sino hasta el día de su muerte. Y ciertamente, en muchas ocasiones, cuando caminamos por nuestro vecindario, vemos muchas casas, muchos rostros, escuchamos risas, conversaciones lejanas y eventualmente podemos dar los buenos días o las buenas noches a una pequeña porción del total de nuestros vecinos. La mayoría de las historias personales son algo desconocido para nosotros. Nunca sabemos quiénes son esas personas hasta que un evento muy grande rompe la paz del vecindario. Incluso cuando vivimos en una comunidad muy unida y estamos al tanto de lo que ocurre con la gente que tenemos a nuestro alrededor, también hay detalles que escapan y que son esencialmente muy importantes. Miramos a la gente en la calle y juzgamos superficialmente si son buenas o malas personas. Nos agradan o no, dependiendo de lo que nos parece, pero la realidad siempre es más profunda. A finales de los años 80, hubo una familia que en una ciudad mexicana parecía normal. Se trataba de la familia Castaños Mijangos, que residía en la capital de Querétaro. Parecían ser una familia educada, con algunos problemas, pero todo parecía normal si se les veía un día al azar. No obstante, la realidad era más siniestra. Claudia Mijangos Arzac nació el 25 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Fue la menor de siete hermanos, donde la mayoría eran mujeres. Sus padres se caracterizaron por ser muy desequilibrados. Ella era muy autoritaria, una fanática religiosa y excesivamente controladora. Su padre era taciturno y muy sumiso. Todos los hijos de ese matrimonio resultaron con severos problemas. Todas las hermanas de Claudia tuvieron matrimonios terribles que concluyeron en divorcio. Su hermano mayor devino alcohólico y fue internado en varias ocasiones en psiquiátricos. Otro de sus hermanos padecía constantes ataques y no podía ser autosuficiente. El último hermano nació con síndrome de Down. Ciertamente aquella estirpe cayó en la más profunda desgracia y la historia de Claudia no sería la excepción. Claudia se casó con un ejecutivo bancario llamado Alfredo Castaños, ocho años mayor que ella, y determinaron mudarse a Querétaro para comenzar una nueva vida. Sin embargo, desde el primer día del matrimonio las cosas no pintaban bien. Claudia se tornaba furiosa por los detalles más minúsculos, creyendo que su marido siempre buscaba burlarse de ella y vivía mintiéndole. Esos arranques de ira se intercalaban con severas depresiones. Ella sentía que de alguna forma el mundo estaba en su contra y que todo eran maquinaciones que buscaban perjudicarla. Nunca estaba conforme, sólo era capaz de olvidar aquellas conspiraciones cuando impartía el catecismo o cuando vendía ropa, los empleos a los que se dedicaba sin problemas. Es posible que cuando era niña, alguna vez hubiese sufrido un abuso constante por parte de sus padres, lo cual desencadenó en un evento inconcluso dentro de su mente, una humillación tan grande que no fue capaz de olvidar en toda su vida, y por la cual consideraba en todo momento que su reputación estaba en juego según cada preciso momento. Pero la conspiración sólo ocurría en su cabeza. Se sabe que en una noche del año 1982, ella tomó un afilado machete y amenazó a su esposo con apuñalarlo, pero no fue la única vez. La gran mayoría de esas amenazas sucedieron con la mano de Claudia empuñando unas tijeras. En 1984, luego de que ella utilizara un cuchillo para sacar el aire de las llantas de su automóvil, Alfredo se divorció de ella. Todo era intolerable. A pesar de aquellos conflictos, ese matrimonio había logrado dar a luz tres hijos, María de 11 años, Ana de 9 y Alfredo, de tan solo 6. Era común que Claudia los amenazara con darles una gran golpiza y al momento siguiente les pidiera perdón del modo más dulce y enternecedor. Claudia padecía esquizofrenia paranoide, y por tanto la mayoría del tiempo se sentía en la mira de todo mundo, pero en los breves momentos de cordura que tenía, expresaba sus sentimientos de afecto hacia los demás. No obstante, las alucinaciones auditivas son constantes en la gente con este padecimiento, y generalmente, debido a las lesiones y el desequilibrio con el que la química cerebral funciona, los eventos más significativos de la persona con esquizofrenia paranoide, vuelven ocasionalmente. Estos eventos son en su mayoría situaciones donde fue humillada, o donde sintió un dolor muy profundo que nunca logró asimilar. Probablemente Claudia seguía encadenada a su pasado, incapaz de superar la muerte de su padre, y justificando el abuso y la indiferencia de su madre, en lo que se conoce como estar identificado con el agresor. El 23 de abril de 1989, su marido llevó a los niños a una quermés de la escuela. Al volver a casa, hubo un nuevo altercado entre él y Claudia. Convencido de que ella estaba mal de la cabeza, la amenazó con arrebatarle la custodia de los hijos. Luego de que se marchara, Claudia llevó a sus hijos a sus respectivas camas, y con una bendición, los dejó para que durmieran, prometiéndoles que todo saldría bien. Es difícil determinar lo que realmente detonó lo que sucedería a continuación, pero mi hipótesis es que alguna de sus hijas o hijo, debió decir que le agradaría ir a vivir definitivamente con su padre. Posiblemente haya sido el más pequeño de todos ellos, pues cuando una persona es joven, no reflexiona sobre el impacto que pueden tener sus palabras en los demás. Probablemente, luego de que su hijo menor le dijo que le gustaría vivir con su padre, Claudia se marchó de la habitación. Comenzó a pensar en lo que estaba pasando. Las alucinaciones auditivas comenzaron a afectarla. Pronto sería una mujer abandonada. Su marido la abandonó, sus hijos la abandonarían. Claudia no sería más la gran vendedora de ropa o la sabia instructora de catecismo cuya familia era capaz de mantener en orden. No, volvía a ser esa niña pequeña e indefensa, cuyo padre murió por un infarto cerebral y cuya madre siempre permanecía distante y amenazadora. Volvía a ser débil e insignificante. Toda su vida había sido un eterno sin sabor y no estaba dispuesta a tolerarlo más. Claudia descendió las escaleras y llegó a la cocina. Tomó tres cuchillos y luego acudió a la habitación de Alfredo Junior, su hijo más pequeño. Lo miró dormir y en ese instante tomó un cuchillo y lo clavó en su vientre. El niño despertó en medio de un dolor intenso, llorando y pidiendo ayuda. María, la hermana menor, despertó al oír esos alaridos tan atroces. Al llegar a la habitación de su hermano, descubrió la terrible escena. Intentó ayudar al pequeño, pero el segundo cuchillo la penetró y en cuestión de segundos la hemorragia interna estaba sucediendo. El ataque no paró hasta dejarla agonizante. La última en ser atacada fue la hermana intermedia. Al darse cuenta de lo que había hecho, ella se arrepintió enormemente, pero ya no había marcha atrás. Había tomado tres cuchillos, uno para cada hijo. El fin era dar un mensaje, que su marido supiera que nunca podría quitarle nada más, porque era ella quien los había quitado a ellos definitivamente de este mundo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que lo que había hecho no podía considerarse una victoria. Limpió dos de los cuchillos y utilizó el último para cortarse las venas en un intento de suicidio. Los vecinos escucharon los gritos alrededor de las cinco de la mañana y llamaron a la policía. Cuando encontraron a Claudia, estaba en la oscuridad, sola y en silencio. Ella parecía desorientada y sin recuerdo alguno sobre la masacre. Fue llevada a un psiquiátrico en Querétaro y posteriormente trasladada a una cárcel de la Ciudad de México, donde permanecerá hasta el año 2019. Sobre ella se han rumorado muchas cosas, como que cada luna llena se altera demasiado y deben colocarla en confinamiento solitario. Otros dicen que en la casa suceden eventos paranormales, pero los vecinos aseguran que la única molestia que reciben sobre esa casa es el interés de los charlatanes que buscan entrar en ella. Sea como fuere, Claudia Mijangos Arzak ha pasado a la historia, como la hiena de Querétaro. Comparte este video con más personas. Suscríbete a Walter's Horror si deseas seguir al tanto de este y los demás horrores que tengo reservados para ti. Da me gusta en Facebook y sigue a Careo Lux en Twitter. Agradezco a Mara Rodríguez Díaz por sugerir el tema para este video. No olvides que el horror de Walter apenas comienza.